Después de haber dejado atrás un fin de semana gris con precipitaciones, con acumuladas lluvias que no han sido muy importantes y el comienzo de la semana se dio de la misma manera, con abundante nubosidad y probables precipitaciones. Los invito a ver el pronóstico del tiempo para este día lunes que indica que seguiremos con un cielo nublado, parcialmente nublado, bajas probabilidades de precipitaciones todavía, poco cambio de temperatura, hoy la máxima se ubicaría en un valor de 20 grados, con vientos que van a estar soplando leves del sector sur. El mejoramiento llegará hacia el final de la tarde, noche del día de hoy. Pasando a ver ahora el pronóstico extendido, vamos a tener un día martes, en el cual tendremos buenas condiciones de tiempo durante este día, poca nubosidad. Vamos a mantener aquí reducciones de visibilidad en horas de la mañana por probables neblinas y bancos de nieblas. 10 grados de mínima, 22 grados de máxima y para el día miércoles lo que se espera aquí, un cielo con nubosidad variable, ascenso de temperatura fresco en la mañana, una mínima de 12 grados y una máxima que ascendería hasta los 23 grados. Hacia el día jueves vamos a mantener una rotación del viento hacia el sector sur, lo que va a producir son bajas probabilidades de precipitaciones y descenso de temperatura. 14 grados de mínima, 18 grados de máxima, a partir del día viernes ya mantendremos buenas condiciones de tiempo, eso sí, ya con ambiente frío en la mañana, pero ya entretemplado agradable durante la tarde del día viernes.